Eres mi viejo, lo que me tiene estaciado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma? Es todo sentimiento De esos hojas negros de un raro pulgón Que me domina e incita al amor Eres mi encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Desde los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte no en vida No necesito ir al cielo, Jesús Cielo mía La gloria eres tú Bendito Dios, porque al tenerte no en vida De esos negros de un raro pulgón Que me dominan e incita al amor Eres su encanto, eres mi ilusión Bendito Dios, dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte no en vida No necesito irá No necesito ir al cielo, Jesús Cielo mía La gloria eres tú 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 Gracias.